Sara se lo juega todo. ¿Todavía quieres que... ...que sea tu mujer? Y como siempre... ¿Quién te dijo que yo todavía te quiero pa' mi mujer? El beca no dejará de sorprenderla. Te me pusiste en bandeja de plata y de pechito, mamacita. Señora Acero. Esta noche, 10 PM en Nueva Centro. Por Telemundo.